Amigo empresario, líder, dueño de negocio, estás pasando por un momento turbulento en tu empresa, no ves crecimiento, no estás obteniendo nuevos clientes. Tengo la herramienta para ti. Hola, este es Raúl Lugo y quiero regalarte en este día 7 claves para que crezca tu negocio. Yo he escrito este manual poderoso para empresarios del reino, hombres y mujeres de negocio y quiero regalarte cuando tú accedes a empresariosdelreino.info. A vuelta del correo electrónico te voy a regalar 7 claves para que crezca tu negocio. 7 principios. Cuando tú lo aplicas en tu negocio, va a duplicar tus ventas. Te enseñaré cómo prospectar, cómo cerrar la venta, dónde buscar clientes, cómo ser el número uno en tu mercado. Solamente accesa a la página que está abajo empresariosdelreino.info y a vuelta del correo electrónico lo recibirás hoy mismo. Quiero bendecir tu vida, tu negocio y que sigas adelante y que puedas hacer la diferencia. Este que te ha de Raúl Lugo. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga más.